Y acá vemos cómo la producción de algodón, como les decía, la presión sobre la cosecha de algodón en Estados Unidos fue muy significativa, cómo aumentó la producción de algodón al compás del aumento del tráfico de esclavos. El momento de auge de la esclavitud en los Estados Unidos fue en mediados del siglo... Bueno, se remonta a siglos anteriores, pero en mediados del siglo XIX fue el momento de auge, cuando después, pocos años después, se produce la... Bueno, ustedes ya lo saben, la guerra civil norteamericana, y donde triunfan los estados del norte, que eran anti-esclavistas. Pero el auge es justamente en vísperas de la guerra civil norteamericana. Bueno, y aquí justamente la revolución industrial inglesa va a producir la presión sobre la cosecha y ahí empieza a aparecer una revolución tecnológica, si bien rudimentaria, también en América, en las colonias, fundamentalmente en los Estados Unidos. En la zona sur, como decíamos, el trabajo esclavo, pero es donde se establece lo que se ha llamado el reino, el reino del algodón, ¿no? El reino del algodón, la región más productiva del mundo, en la época de la revolución industrial, en la primera mitad del siglo XIX, en donde el cultivo del algodón, desde fin del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, va a crecer exponencialmente, como les dije, al compás de la esclavitud, como muestra este gráfico. Bueno, hay muchas historias sobre la importancia del algodón en la primera revolución industrial. También hay historias que ustedes pueden ver en la literatura norteamericana, si ustedes son un público ilustrado, ¿no? La literatura norteamericana empieza a emerger. Ustedes tal vez conozcan nombres como Edgar Allan Poe, pero hay otros autores contemporáneos del siglo XIX, donde van a narrar las vicisitudes de la esclavitud, del trabajo esclavo. Hay multitud de novelas de gran interés. Novelas que narran la cosecha del algodón. Incluso, una temática muy propia de la época era, ¿qué pasa cuando el esclavo es liberado, que no sabe qué hacer? Hay muchas historias. O la fidelidad del esclavo al amo, ¿no? Entonces aparecen historias que les recomiendo que ustedes investiguen por sus cuentas si les interesa meterse en este capítulo de la revolución industrial, que empieza a desarrollarse en América también. Bueno, bibliografía, yo les queda grabado para aquel que quiera profundizar, porque toda la bibliografía complementaria al libro de Cameron, que yo siempre busco, está en PDF para que ustedes la puedan acceder. No la voy a tomar especialmente en un parcial, la mayoría está en inglés, pero también tienen textos en castellano, pero en general los textos en castellano se hablan de la revolución industrial tardía en la península ibérica y en las colonias americanas. Por eso la mayor parte de la bibliografía la van a encontrar en inglés, porque es donde se originó la revolución industrial y donde pasó también América. Bueno, Estados Unidos empieza con la industria textil a influir también en la metrópoli, porque imagínense que con la guerra civil norteamericana hay una crisis del algodón porque con la guerra cae la producción de la cosecha de algodón y genera problemas también en Inglaterra. Incluso hay un episodio muy comentado como consecuencia de la guerra civil norteamericana y de otros factores concomitantes, que es la hambruna del algodón que se produce en Inglaterra, particularmente en Lancashire, que es un condado que estaba muy vinculado a la industria textil, especialmente al algodón. Entonces empiezan a haber también problemas en Inglaterra, hambrunas, como consecuencia del impacto de América. O sea, ya vemos que Inglaterra no solo influye en el resto del mundo con su revolución industrial, sino que también Inglaterra a su vez va a estar influida en su desarrollo económico y social y político por lo que pasa en las colonias proveedoras de las materias primas. Le cito este caso especial como ejemplo de cómo la... Estados Unidos influye en Inglaterra. ¿Cómo? Bueno, si son traficantes de isclavos, entonces generan unas posiciones... Claro, pero cuando entran en la guerra civil... A bajo costo. A bajo costo, pero cuando Estados Unidos entra a los estados del este con los estados del sur en guerra civil, hay una caída en la producción de algodón y eso va a impactar en Inglaterra, porque están... Bien, a favor de Inglaterra. En contra, porque no tienen materia prima y después... No, no es la exportación de ellos. Claro, claro. Bueno, porque ya no da basto la producción. La producción de algodón viene de América, fundamentalmente. Por supuesto que también viene de India, pero las colonias norteamericanas... Estados Unidos ya está independiente, perdón. Las ex-colonias inglesas en América... Las colonias en India también van a ser productoras de con... Pero Estados Unidos va a tener un sistema más aceitado. Y bueno, y va a generar todo un mercado librecambista y bueno... Van a ver que... Van a ver que... Claro, y ahí cae la producción y se producen consecuencias económicas en el Reino Unido. Bueno... Van a ver que... Claro, exactamente. Los estados del norte que van a... Van a ser anti-esclavistas y los estados del sur que van a ser esclavistas. Que hay toda una literatura complementaria que nos habla del tema. Bueno, hasta ahí quienes dicen que bueno, que la esclavitud ya no era rentable. Por eso se produce la liberación de la esclavitud. Porque el esclavo también es una mano de obra que... De baja productividad. Porque no hay incentivo. Creo que esto ya lo hablamos. Aparecen las máquinas. Y además aparecen las máquinas y bueno, ya la mano... Mil hombres para... Claro. Y aparte que el ser humano sea esclavo o no lo sea, es un factor complejo. No es como una máquina, un ser humano. Claro. Tiene su complejidad, ¿no? Nos enfermamos, tenemos problemas de todo tipo, ¿no? No una máquina. Una máquina también puede tener problemas que se nos rompe un engranaje y que iría el tornero. Y el tornero está sobredemandado. También tienen problemas las máquinas, ¿no? Pero los seres humanos también tenemos problemas, ¿no? Bueno, entonces, el problema de la falta de mano de obra por la guerra civil, que están ocupados en la guerra. Esto de la guerra también ha pasado en Europa con las guerras napoleónicas. Hay quienes dicen que mientras Francia estaba inmerso en luchas políticas, en promover el ideal de fraternidad, igualdad y... Y qué más, la trilogía de la revolución francesa, libertad, igualdad y fraternidad. En promover esos ideales, en guerrear, Inglaterra estaba produciendo, ¿no es cierto? Por eso yo les recomiendo un texto que para mí es maravilloso y cada vez que lo puedo leer por placer lo leo. Es Alexis de Tocqueville, que es un francés que le encargan que visite Norteamérica, Estados Unidos, para ver qué pasa ahí con esta colonia que es un país independiente tan próspero. Entonces Tocqueville va a recorrer Estados Unidos y ve que la historia es muy diferente de lo que pasaba en Francia. Que prácticamente no hay Estado en Estados Unidos. Está todo sometido a la iniciativa privada. Con la expansión al oeste llega primero el pionero y después llega el Estado, que ustedes habrán visto muchas películas de Far West, ¿no? Donde vemos que no hay... llega el juez después que llega el pionero. Entonces Tocqueville, en este libro, acuérdense, no se lo van a olvidar si les gusta la buena lectura, La democracia en América, está traducido al castellano en el Fondo de Cultura Económica, un magnífico volumen en el Fondo de Cultura Económico, que yo creo que es muy útil para comprender hasta nuestra época, hasta la Argentina, ¿no? La confrontación que hace Tocqueville entre Estados Unidos y Francia, ¿no? Bueno, no me quiero extender demasiado en esto, pero es un libro indispensable para un estudiante de Economía, ¿no? La democracia en América de Tocqueville. Bueno, otra cosa que dice Tocqueville, que Europa está sometida a la nobleza de sangre, a toda una burocracia nobiliaria que en Estados Unidos no existe. Son todos iguales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay muchos elementos que él va confeccionando en su composición, en el libro, que nos trata de dislucidar por qué Estados Unidos se va transformando aceleradamente en lo que después va a ser la primera potencia mundial. Por ahora lo es Inglaterra, ¿no? No los Estados Unidos. Bueno, otra industria. Inglaterra, ¿no? Inglaterra, ¿no?